¡Oye, Brock! ¿Lindo go-kart? ¡Gracias, amigo! ¡Master Frown! ¡Vas a caer! ¡Más bien, tú caerás! ¡Wow! ¡Grocero! ¡Prueba el poder de la gloria! ¡Ah! ¡Ahí viene la tormenta! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, no quiero! ¿Qué están haciendo? ¡No quiero, amigo! ¡No te cuidas para todo! ¡Ay, no! ¡Está quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puapua! ¡Oh, tispa! ¡No puedoos! ¡Ah! ¡Aaah!